Un año más nos damos cita en hoteles emblemáticos de la Costa del Sol, hoteles que han existido toda la vida y que ya son excelentes aquí en la Costa del Sol, como es Marbella, en el Hotel Iberoestá, antes conocido como Coralvis, que todavía algunos, cuando decimos, ¿dónde vamos a quedar? Ahí en el Coralvis que Iberoestá, y que dirige, muy bien dirigido, don Alejandro, que nos recibió el año pasado, bueno, con una simpatía, con un bienhacer, que nosotros nos quedamos encantados, y así que nos da mucha alegría que nos haya vuelto a citar para recordar esos buenos momentos y también hablar de las novedades este año, después de haber estado cerrado durante unos meses de invierno para hacer, bueno, pues, como todos los hoteles, un poquito de inventario, de renovaciones, y bueno, de eso vamos a hablar hoy, ¿no?, de todas las cosas, tanto la gastronomía como eventos, y bueno, pues el director lo hace perfectamente, ya que está al día y lo está haciendo genial. Bueno, pues, don Alejandro, de verdad, qué alegría que nos hayas convocado y que estemos, después de haber pasado un año, aquí de nuevo, y que esto está precioso igualmente. Sí, buenas tardes, Elena, un placer tenernos por aquí. Pues nada, como ya habíamos hablado el año pasado, nosotros hemos empezado a realizar una serie de eventos aquí ya semanalmente. Los miércoles realizamos una noche flamenca, ¿vale?, en el cual preparamos, digamos, una barbacoa para todos los clientes, tanto internos como externos. Los sábados también estamos realizando una jornada un poco diferente, traemos un grupo musical con música de los 70 y los 80, que la verdad que está teniendo muy buena aceptación. Y ahora, para este sábado, el 7 de junio, pues vamos a realizar una jornada gastronómica. Hemos preferido este año, porque el año pasado hicimos una jornada con la trufa como principal plato. Este año hemos querido cambiarlo, modificarlo y hacer algo un poco más de la tierra, algo más aquí de Marbella, y vamos a hacer un menú mediterráneo con platos, digamos, propios aquí de la tierra y que estamos seguros que va a tener muy buena aceptación, para el cual también vamos a traer un coctelero profesional, vamos a tener un grupo de música muy bueno y estamos seguros que va a ser algo muy bueno. Bueno, este año que, bueno, habíamos tenido ocasión de hablar un poco, también en Fitur hemos visto la puesta en escena de Iberostar y el despliegue habéis tenido en Fitur. Me imagino que también es importante para traer el turismo aquí a la Costa del Sol, a Marbella. Tenéis muchos hoteles repartidos por todas partes, pero quizás esa exposición de Fitur, de Iberostar, la repercusión de Marbella se ha notado, porque me dice que está lleno y no tenéis... Sí, bueno, nosotros intentamos estar presentes casi en todas las ferias que se llevan a nivel internacional. Obviamente nosotros ya somos un referente aquí en la costa, tenemos muy buena ocupación y tenemos muy buenas perspectivas para esta temporada. De hecho, este fin de semana ya para la jornada gastronómica estamos totalmente llenos, o sea que es un indicio de que la temporada va a ser muy buena. Nosotros el año pasado estuvimos alojados en el hotel, mismo por las características, realmente está todo muy moderno, todo muy nuevo y las habitaciones han cambiado algo, habéis cambiado alguna habitación, alguna decoración. Vamos a encontrar también cambios en lo que es... Exacto, nosotros, bueno, desde que he entrado a Iberostar a gestionar aquí el hotel, hemos hecho una reforma profunda en prácticamente todo el hotel. Hemos renovado habitaciones, hemos pintado todo lo que es, hemos cambiado el mobiliario, hemos pintado las habitaciones, hemos cambiado también lo que es la decoración propia de los restaurantes, de los bares, incluso del Biz Club, como el que estamos ahora mismo, que ha cambiado totalmente su imagen. Y también, obviamente, estamos mejorando lo que son todo lo que es el tema de servicios para poder ofrecer unos estándares de alta calidad. ¿Cuánto personal tenéis hoy por hoy en el hotel, entre el Biz y...? Bueno, todavía no estamos, digamos, en lo que es, consideramos nosotros la temporada alta, que estaríamos hablando del mes de agosto, pero julio y agosto, ahora mismo estamos alrededor de los 100 activos, o sea que es un número bastante elevado, sobre todo porque aquí al final lo que intentamos es dar un servicio personalizado al cliente. Al final, somos casi, casi, podemos decir, un boutique hotel con 170 habitaciones, pero intentamos siempre dar un servicio de alta calidad y muy personalizado, que es al final lo que hace que ese hotel sea un referente a hoy en día. Yo siempre me gusta hacer hincapié, Alejandro, en la zona Biz, esta zona en la que estamos, porque a veces hay como un poco de miedo, el año pasado también comentamos este tema, de pensar que es solamente para los clientes, un espacio reservado solamente a los clientes del hotel, y no es así, se puede disfrutar del flamenco, de la piscina, del espacio, del bar, del restaurante, todo lo que lo desea. Correcto, incluso podemos decir que inicialmente cuando hicimos la apertura del hotel, no teníamos todavía la marca C-Soul creada, que es la marca que hoy en día lleva aquí el Biz Club, y precisamente lo hicimos con la intención de que el cliente externo no pensara que esto era parte del hotel y el que no podía hacer uso de las instalaciones. Ya llevamos, digamos, algunos años dándole mucha fuerza al cliente externo, y de hecho ya estamos teniendo muchas visitas de clientes de aquí de la zona, incluso de Málaga que vienen a visitarnos, porque al final tenemos una gastronomía de muy alto nivel, y nos vienen ya a visitar personas de todos lados de aquí de la zona. Bueno, yo imagino que las actuaciones, habéis cambiado lo que es las actuaciones flamencas, otros artistas, van a venir diferentes artistas, o serán los mismos fijos, ¿cómo van a ser las actuaciones flamencas? O bueno, las otras que me comentaba de los años 70, 80... Nosotros lo que hacemos al final, el show, por ejemplo, que presentamos el año pasado de flamenco, es un grupo muy grande, digamos, de bailarines, y este año con el mismo grupo hemos cambiado el tipo de show para que no resultara repetitivo para el cliente que ya lo ha visitado. De esa manera, el año pasado es un show, digamos, fusionado, es un flamenco fusionado, que la verdad que ha tenido muy buena aceptación, y lo que hacemos cada año es cambiar, digamos, el tipo de show, para que al final el cliente no parezca que está viendo exactamente lo mismo que ha visto en temporadas pasadas. Realmente te doy la enhorabuena, Alejandro, porque diriges un hotel muy exclusivo, muy bonito, y tenéis una clientela también muy celesta, así que enhorabuena por tu trayectoria como director, y que sigas por muchos años más y que te veamos, Axin, también, y ya pues nos irás, imagino estaremos en contacto para que me vayas anunciando también novedades que tengas y que podamos darla a conocer también a nuestros telespectadores. Contar con ello que cada cosa que hagamos aquí seréis debidamente informados y obviamente siempre estaréis invitados a participar en estas jornadas o todo lo que vayamos a realizar. Muchísimas gracias por la atención con los medios de comunicación siempre, Alejandro. Nada, a ustedes, un placer.